hola hola mis amigos como están un gusto saludarlos acá su amiga super groselos grabándoles otro vídeo de las maquinitas del casino el día de hoy voy a jugar en esta maquinita que se llama bus bonos bus se llama ahí están los progresivos de esta maquinita déjenme enseñarle los progresivos ahí están ahí está esa ollita también morada que ya a punto va a explotar vamos a jugar en esta maquinita el día de hoy a ver qué podemos agarrar en los bonos de esta máquina esperando que nos dé un buen premio el día de hoy y si es primera vez que estás viendo mi contenido no olvides suscribirte acá con tu amiga super groselos que cada lunes y viernes estoy subiendo vídeos amigos a ver amán baby let's get the jackpot baby queremos que nos dé un buen premio un buen premio un buen premio maquinita amán amán a ver que nos revientes ahorita que revientes ahorita a ver ok ahí pagó algo cuánto 1.80 voy a empezar este vídeo desde cero estoy empezándolo empecé con 130 dólares a ver qué podemos agarrar en los bonos a la que nos pague algo bueno amán maquinita explota dragón explota explota nada ahí viene ahí viene ahí viene bonos 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 bien smashたい elujah ya explotó la azul vamos a ver qué podemos agarrar en los bonos de la maquinita la hoyita azul no se explotó ahí está vamos a ver ok addcollete jackpot baby big one big 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 amán nada 8 más guayos por favor por 16 cuánto agarramos ahí ok mamá maquinita más, más, más mamá more, 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 more guayos mamá uy en la siguiente van a ser 24 porque los va colectando, ahí están, miren ahí están, vamos a ver ahora más, 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 más 8 más que se llene toda la pantalla de guayos, uy, ahora van a ser 32 ay, pero no me dio ni uno ah come on tenemos 4 chances más 8 más guayos, please, guayos guayos, guayos, guayos guayos, guayos, guayos uh, esa está buena yes, 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 yes ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos pa mamá maquinita más mamá, ves que hay ya muchos guayos que se llene toda la pantalla de guayos, 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 guayos oh, ya, las verdes, esos oh, ya, los verdes, esos uh, uh, yeah bien tenemos 2 tiros más ajá, ajá, ajá ajá ok ahora sí toda la pantalla Come on Come on Wild, 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 wild Uh, yes Uh-huh 54, 72 Y el último Colectamos 56 wild Vamos a ver ahorita que podemos agarrar en esto Come on, en el último Come on Llénate, wild Pantalla llena, pantalla llena Ay, no me cayó ni un wild Ok, aún así 63 con 44 Esto es muy bueno para empezar No estuvo mal Uh-huh Yes, 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 yes Yes, yes, yes Ok Vamos a seguirle a ver si podemos reventar la morada Otro poquito más Que exploten las dos O que exploten las tres Vamos a seguirle a ver si podemos reventar la morada Esplota Nada Toma maquinita Voy a bajarle un poquito ahí Para que se vea bien Ahí pago algo ¿Cuánto? 1.68 Morada Nada 4 dólares Muy bueno, gracias ¿Queremos más maquinita? Danos un buen premio Vamos Hasta ahora salió el verde Que nos exploten las tres Que caigan los tres Para que exploten Nada Ese rosadito ya está lleno Que explote Toma maquinita Esplota Como que ya no quiere Otro Nada Nada 50 segundos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahora sí Toma maquinita Damelos todos 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 Ahora flotó el El verde Ok Vamos a ver el verde Que nos da Este de que Jackpot Y no sé que más da esta maquinita A ver Toma maquinita ¿Cuál es que de Jackpot? Uh Empezamos con un número 10 Ok Ok Lo paré sin querer Big one Ok Ok Gracias Ahí viene otra vez Uy va aumentando El precio ahí arriba Ok Queremos más De esas puertecitas Come on Queremos más Come on Uy aumentó a 40 Ay Yes 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 Los guayos Uy yes Los guayos Buena 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 Miren ese Ya aumentó a 40 Yo pienso que me lo va a dar Vamos a ver ahora Cuanto aumenta Come on baby Let's get the Jackpot A 50 aumento ahora Ok Tenemos 3 tiros más Cada tiro aumenta el valor Ahora 60 Guayos Yes Come on Come on Come on Toda la pantalla Llénate Come on One more Ahí va Uy Y El último El último Ya tenemos Yo pienso que me va a dar A sus 70 Yo pienso Espero que sí A 80 aumentó 32 Pero Va Pero no me dio No entendí La verdad Yo pensé que me lo iba a dar Mmm Chistosa Así no me gusta Máquinita Que nomás me engañen A ver ya Que explote ese Rosita Que no ha explotado ya Ya debe de explotar Ya me dio las dos La celeste Y la verde Solo falta esa rosa Que explote A ver si se apaga más O que exploten las tres Puede ser Pero nunca entendí Ese Por qué no me dio El de arriba Los El dinero Que junto Ay caeron dos rosas A ver ya que explote Nada Yo voy a jugar Hasta los 100 Nada Vamos a maquinita Dame un buen premio No seas así Despierta Explota Nada Pero no explota Nada Nada Uy Vaya Algo Cuatro dólares A ver A ver De dos Sexta y cuatro A ver si quiere Un par de tiros Baby pague Baby pague Mamá Dragón Aparecete No Nada Solo el verde Sale Nada Vale Vamos a bajar Sexta y ocho Sexta y ocho A ver si quiere A veces jugándole poquito Pagan más A ver A ver Sesenta 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 Centavos Esploten De uno setenta y seis Sesenta Sesenta Sal Vamos a ver Matamba Tan La ед Xen 1.49 Toma, maquinita Nada Qué barbaridad Explota ¡Dá, no es un buen premio! 1.80 1.36 2.Evet 2. que exploten los tres, que exploten los tres que exploten los tres, el rosa el que faltaba vamos a ver en mis últimos 360 esperemos que nos dé un buen premio porque ya ratos estoy en esta maquinita a ver, vamos vamos a quedar jackpot baby vamos a ver este es diferente este salió así así, miren a ver, no entiendo la verdad a ver, a ver ahora por dos oh, multipliers oh, son free spin ok ok, eso lo de arriba son free spin ok, come on baby ahora tres nada ay, no puede ser posible que no voy a pagar nada bueno ahora cuatro nada wow ¿es en serio? ay no esta maquina sí que está a llorar 15 dólares ok, ahí falló algo bueno ok, que me dé un first spin ahí ¿cuánto pago ahí? ¿cuánto pago ahí? 30, ¿eh? ah, ¿cuánto? y el último ok y ya es todo 38 dólares wow ok, pero al menos ya le enseñé de esta maquinita los tres bonos les enseñé los tres bonos y la verdad me quedó a deber esta maquinita la verdad me quedó a deber la verdad no paga nada 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 bien ok, amigos espero este video les guste y nos miramos en una próxima ocasión bye, bye no se les olvide suscribirse dejar sus likes sus comentarios acá con su amiga Super Grow Slots nos miramos en una próxima ocasión ¡Gracias!